Pablo, un gusto saludarte. Te tiramos esta par de martes. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Placer enorme. Un gustazo, Paulito. Saludo para la familia, deseo de un muy buen 2017. Tiempo atrás te teníamos en Foxe por Radio. Leí mucho Borrachos del Tablón, un libro que vos publicaste que de alguna manera desentraña toda una trama interna de lo que era en ese momento puntualmente la barra de River Play. Sé que has tenido otras publicaciones muy interesantes también. Y yo soy un hombre que está muy informado, Pablo. Y la verdad, arrancamos la mañana. Unos queridos amigos rápidamente me pasaban, antes de arrancar nuestro programa a las 8, los audios donde de alguna manera queda absolutamente expuesto Angelici, el actual presidente de Boca y el actual presidente de la Liga Continental de Clubes. Y bueno, de alguna manera queríamos tu reflexión y cómo se está tomando y viviendo en Argentina, concretamente a nivel del fútbol, a nivel deportivo, estas situaciones donde, reitero, queda absolutamente expuesto el actual presidente de Boca Juniors. Sí, sí, yo coincido, Pillo. Acá hay dos cuestiones. Primero lo que tiene que ver con lo deportivo, que es muy grave, y después lo que tiene que ver con lo político, que es aún más grave, ¿no? Porque, en definitiva, acá son carpetazos contra Angelici, justo en el momento donde se estaba diciendo que iba a arrancar el fútbol el 3 de marzo, después de todos los líos con la televisación y demás, donde hay dos grupos de dirigentes bien divididos. Lo cierto es que le estupan el teléfono sin una orden judicial, ni más ni menos, con el presidente de Boca, que es íntimo amigo del presidente de la nación, Mauricio Macri. Entonces, de algún modo se está viviendo de esta manera, de sentir que después de lo que fueron las escuchas de Cristina la semana pasada, donde lo insultaba Parrilli, da la sensación de que cualquiera puede chupar cualquier teléfono y rápidamente una conversación privada salir a la luz. Sacando lo que tiene que ver con el terreno político, sí, es grave, y en definitiva creo que lo pinta de cuerpo entero a lo que está pasando en el fútbol argentino. Lo que pasa es que uno lo puede llegar a decir, que después cuando escucha el testimonio directamente arreglando partidos, poniendo, sacando árbitros, bueno, cocinando rivales de alguna manera también, es mucho más duro, ¿no? Porque esto sucede el año pasado, no, el anterior, en un partido donde Vélez no lo tenía que haber jugado, donde Juan Carlos Crespi, dirigente de Boca, termina arreglando e inventando un partido frente a Vélez, que tenía que haber clasificado el repechaje de la Copa, para que pudiera entrar Boca directamente a la fase de grupos, y ahí se me tira por la ventana de estudiantes, y en definitiva termina quedando afuera Vélez. Bueno, y en el medio de todo eso, una patada muy fuerte de un jugador marín a Centurión, que lo dejaba afuera de aquel partido frente a Vélez, y donde Angelici lo termina pidiendo, y en el medio Luis Segura, que en aquel momento estaba investigado por reventa de entradas en el Mundial, también aparece diciendo que él iba a ser el hincha número uno de Boca, porque en definitiva servía que Boca estuviera en la Copa Libertadores aún mucho más de lo que podía servir Vélez, ¿no? El problema acá es que en definitiva lo que todo el mundo denuncia lo termina diciendo el propio dirigente, pero pillo, nosotros acá estamos acostumbrados a partidos arreglados, a árbitros que se ponen y que se sacan, bueno, sin ir más lejos, a River hace poco lo dirigieron cinco árbitros uruguayos seguidos, pero esto no es casualidad, y en una Copa el Darío Uriaco no había dado la prueba física, no había ido a la Copa América, y sin embargo terminó dirigiendo a River en dos finales internacionales, lo que pasa es que todavía no está la escucha, yo creo que de a poco van a empezar a saltar las escuchas. Sí, yo lo que digo, a ver, Pablo, está bueno lo que vos haces de situarnos en el momento que se desarrolla esto, estamos hablando de hace aproximadamente unos dos años atrás, de un partido donde Boca tenía que enfrentar a Vélez, se le había expulsado a dos jugadores justamente del equipo Zeneise, una de las expulsiones absolutamente justificada, porque además el chico de Racing salió, producto de que se le genera una lesión a raíz de esa patada, y toda una serie de circunstancias que se van dando en ese desarrollo de la escucha, entre Angeliczi, presidente de Boca, y Mitt Hans, que era integrante del Tribunal Disciplinario, que la verdad rompe los ojos, pues uno dice, esto es una joda total, absoluta, nosotros lo escuchábamos tempranito el audio, la manera en que se tenía que acomodar para que esos futbolistas estuvieran ante Vélez, de qué manera se les podía suspender, de qué forma había que hacer para que de alguna manera el tribunal no quedara expuesto, de si el presidente Angeliczi tenía afinidad con los dirigentes de Racing, o de repente con el cuerpo médico de Racing para que apareciera un documento de la sanidad de Racing, diciendo que salió por precaución y no por lesión, o sea, toda una serie de cosas que son absolutamente lamentables, y para lo que estamos en esto hace mucho tiempo, vos lo sabés Pablo, lo que de alguna manera cada uno humildemente de su ámbito laboral, vienen luchando para tener un fútbol lo más sano posible, la verdad no ayuda a nada, y si vos todavía le sumás lo que decías al comienzo, de la afinidad que hay de Angeliczi con el presidente Macri, y si le sumás que hoy Angeliczi es el presidente de la liga de clubes que se está formando a nivel de América, la verdad el combo es tremendo. Sí, sí, por eso digo que acá en definitiva le estamos poniendo voz, la voz del protagonista justamente, o de los protagonistas, algo que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo, y no lo digo particularmente en mi caso, sino del resto del periodismo argentino, y también uruguayo, y seguramente también del resto de Latinoamérica, donde todo el mundo sabe que estas cosas pasan, lo que pasa es que ponerlo en voz de Angeliczi con lo que representa, yo creo que hoy la figura de Daniel Angeliczi es más importante que la del ministro de Economía, digamos, es una persona que está vinculada con la justicia, con el juego, aparte es el presidente de Boca, que tiene afinidad a Mauricio Macri, que en su momento iba a manejar lo que era la Secretaría de Inteligencia, los servicios, que después finalmente no se la terminaron dando, en el medio de una pelea con Arribas, que es otra persona muy vinculada al entorno de Boca, que en su momento fue dirigente también, y que no está bien con Angeliczi, entonces acá, por eso había que separar esta cuestión, desde el lado político, porque evidentemente es un carpetazo, no es casualidad que esto haya salido ayer, después de un montón de tiempo, y justo en el medio donde Angeliczi estaba definiendo lo que puede llegar a ser la renovación del fútbol argentino, después de un mes, donde no se supo absolutamente nada, donde decía que podía llegar a arrancar en junio, y estar así los jugadores seis meses pagados, donde Boca va a jugar un amistoso, el próximo fin de semana contra el dosis, porque evidentemente, los futbolistas están entrenando, y necesitan la competición, lo que pasa que hasta el momento no se sabía nada, bueno, en el medio de todo eso, no es casualidad que aparezcan estas escuchas, entonces da la sensación, por un lado esto que te marcaba antes, de la cuestión política, y del carpetazo que le terminan dando al presidente de Boca, y después la cuestión deportiva, porque en definitiva acá estamos cansados de hablar de sobornos, de partidos arreglados, y demás, lo que pasa es que lamentablemente el show debe continuar, y es lo que viene pasando, bueno, en este caso da la situación puntual, de que lo terminan cocinando a Vélez, pero en su momento fue a Rosario Central con un árbitro, vuelvo a lo mismo de la situación de River, con los diferentes pitos uruguayos, donde lo terminaron poniendo a dedo, a gente que en ese momento no estaba a capacitar, y River termina ganando la Copa Sudamericana, y también la Copa Libertadores, y así te puedo dar un montón de ejemplos, con partidos arreglados en el fútbol argentino, con árbitros que no estaban para dirigir, y con estos llamados, que en definitiva terminan siendo avivadas de los presidentes, yo creo que acá termina peor, Mitzhans y también Luis Segura que Angelici, porque en definitiva Angelici lo que hace es pedir un árbitro, y esto de pedir un árbitro lo hacen todos los dirigentes permanentemente, ¿qué pasa? Que vuelvo a lo mismo, en este caso estuvo la escucha, porque se trata ni más ni menos que el presidente de Boca, pero en definitiva yo estoy seguro que si uno pincha los teléfonos de todos los dirigentes del fútbol argentino, se da cuenta que llama al Tribunal de Disciplina, a la AFA, en este caso a la Comisión Normalizadora, o a donde fuera para pedir diferentes árbitros, o para pedir una mano de cualquier lugar, ¿no? Pablo, las dos últimas agradeciéndote este tiempo, por un lado, yo recuerdo plenamente Angelici, presidente de Boca, Boca-River Play, Copa Continental, la situación que se genera en la bombonera, el famoso panadero, los jugadores de River que fueron quemados, y una resolución del Tribunal Disciplinario de la propia Conmebol, que producto de esa decisión, que para mí había sido muy interesante en cuanto a la intensidad del fallo, fueron muy criticados a nivel continental, porque se entendía originariamente que la sanción debió ser mayor para Boca, sin embargo, al poco tiempo, una situación política pasa por arriba de una situación jurisdiccional, un Tribunal Disciplinario que se ve totalmente avasallado por una decisión política, y se le reduce la pena a Boca Junior cuando se habían quemado cuatro futbolistas de River Play, que generó incluso en aquel momento la renuncia del representante uruguayo, el doctor Adrián Leiza, a lo que era el Tribunal Disciplinario. Entonces, esto yo de la AFA, esto que ha pasado, lo llevo a la Conmebol, y hay un hecho puntual que involucra también a Boca, donde se le disminuyó de manera insólita una sanción que incluso originariamente para muchos debió ser mucho más intensa. Sí, sí, es cierto, lo que marcás igual en cuanto a la Argentina son situaciones distintas. En este momento la figura de Angelici está mucho más controvertida, viene teniendo diferentes denuncias, que después, bueno, esa denuncia la deberán probar, sobre todo de Lisa Carrió, que la asumió Mauricio Macri, está apuntando contra Angelici. Y después, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede de acá a más. Yo coincido con esto que vos marcabas del panadero. Recuerdo también que Donofrio y compañía, el presidente de River y el resto de la delegación, con cuatro jugadores que estaban en el hospital, se toman un avión a Paraguay a tratar de pedir los puntos y a ganar por el escritorio aquel partido. Que no digo que esté mal o que esté bien, pero en definitiva estoy marcando una situación. Y bueno, a River en ese momento le servía ganar aquel partido donde no se jugó el segundo tiempo. Y después, en su momento, también sabía el peso que Angelici tenía para que a Boca pudieran reducirle la sanción. Y en definitiva termina Boca y River contentos después, en medio de lo que había sido, creo yo, el papelón más grande en la historia del fútbol argentino. Exactamente. Pablo, lo último. Hablaba de la comisión normalizadora. Contame sintéticamente cómo está la AFA hoy de cara a la posibilidad o no de elegir autoridades definitivas. Bueno, es un momento de reuniones permanentemente, donde hay dos bloques, donde Boca y River están separados, pero al punto, diría yo, de estar peleados. De hecho, jugaron el torneo de verano en Mar del Plata. Históricamente, Donofrio y Angelici veían los partidos juntos y en este caso no lo hicieron porque Tinelli está con el grupo de Donofrio, con otro sector de dirigentes nuevos. Y en este caso, Angelici fue para el lado del ascenso con Chiquitapia, incluso con Moyano. Entonces, hoy hay dos bloques bien divididos. Sí, está claro que a la comisión normalizadora no le queda demasiada vida porque todos los dirigentes del fútbol argentino son los que quieren correr del medio Armando Pérez y compañía. Está claro que los mismos dirigentes del fútbol argentino son los que no pudieron hacer una elección porque eran 75 y empataron 38-38. Entonces, en definitiva, acá también son responsables de todo lo que está pasando, pero hoy en día parece que están todos de acuerdo con querer sacar a esta comisión normalizadora, que yo coincido que no han hecho para nada bien las cosas. Sí que la pusieron desde FIFA, de Comebol y también desde el gobierno argentino, pero hoy no ha solucionado nada, creo yo, por el contrario. Así que habrá que abordar qué es lo que sucede para las próximas elecciones, que todavía tampoco hay fecha, en el medio de esto que te contaba de arrancar o no arrancar el campeonato, que todo indica que puede llegar a arrancar el 3 de marzo, y también la licitación y la asamblea respecto a lo que puede llegar a suceder con el tema de la televisación. Pablito, gracias por estar. Pablo Carros, abrazo grande. Nos encontramos en cualquier momento. Ha pasado por los micrófonos de Tirando Paredes. Abrazo grande, Pablo. Fuerte abrazo, a disposición. Hasta luego.